El presente trabajo se titula Evaluación del cumplimiento de normativas para la acreditación de ensayos de control de la calidad del vitrofurano. De los autores, Amalia María Calvo, Heide Alonso Rodríguez y Giles Aula, Diana Ley de García Técnico. En la actualidad, la calidad y la evaluación de la conformidad adquieren un rol protagónico y se exige reconocimiento y o demostración de competencia a las entidades que intervienen en el desarrollo de la producción y los servicios. En el Centro de Bioactivos Químicos de la Universidad Central Martaurego de las Villas se produce el vitrofural, un inhibidor de la contaminación microbiana para medios de cultivo utilizados en la producción de vitroplantas. El cual constituye un fondo exportable de interés para el país. Por lo que se pretende que el laboratorio de control de la calidad del centro demuestre que opera de forma competente durante la realización de los ensayos y que estos generan resultados válidos. El objetivo propuesto fue evaluar el cumplimiento de los requisitos de las normas establecidas para la acreditación de los ensayos de control de la calidad del vitrofurano. El diagnóstico realizado estuvo concebido desde la identificación y clasificación de los problemas que impiden la acreditación de los ensayos hasta la propuesta de un plan de acción para dar la solución a las no conformidades detectadas. Para ello, primeramente se confeccionó una lista de chequeo mediante interrogantes basadas en la combinación de los requisitos de las normativas aplicables al servicio de ensayos, que en este caso fueron la regulación número 37 del 2012 del CEMEC y la NCISO 17.025 del 2017 con los criterios de la UNAR. Aquí les mostramos un fragmento del modelo de la lista de chequeo confeccionado. Posterior a la confección de la lista de chequeo se comenzó con el diagnóstico y una vez concluido se analizaron los resultados empleando como herramienta el diagrama de ART de Pareto, que nos permite ordenar de forma gráfica, de acuerdo a su prioridad o importancia, las no conformidades detectadas y visualizar rápidamente los problemas de mayor influencia. Posterior al análisis de los datos recopilados en el diagnóstico, se realizó la redacción y clasificación de las no conformidades, las cuales se clasificaron en crítica mayor u otra, tomando como referencia la guía del CEMEC. Y finalmente se propuso un plan de acción empleando como herramienta el diagrama de ART, que nos permite tener una visión del conjunto de recursos necesarios, así como de las acciones a realizar para alcanzar la meta. En esta diapositiva les mostramos los resultados del diagnóstico, que como podemos observar se evaluaron un total de 334 requisitos, de ellos cumplieron 307 y no cumplieron 27, representados en el diagrama de Pareto, que nos indica que el 80% del problema corresponde a los requisitos relativos a procesos y recursos. De los 27 requisitos incumplidos, se redactaron 13 no conformidades, de ellas, 5 se clasificaron como mayores y 8 como otras. Aquí les mostramos un fragmento del plan de acción representado a través de un diagrama de ART. Como podemos ver, en el diagrama de ART se refleja primeramente el objetivo o meta que se persigue, que en este caso es acreditar los ensayos de control de la calidad del vitrofural. Posteriormente, vemos los aspectos sobre los que hay que actuar para cumplir con ese objetivo, que no es más que la inconformidad con los requisitos de las normativas evaluadas. Después, observamos las acciones concretas a realizar para cumplir con el objetivo, que no es más que las medidas. Y por último, tenemos los responsables del cumplimiento de las acciones y los plazos de cumplimiento de las mismas. Como conclusiones del diagnóstico realizado, tenemos que el mayor por ciento de los problemas que impiden el inicio del proceso de acreditación de los ensayos de control de la calidad del vitrofural corresponden a los requisitos relacionados con procesos y recursos. Segundo, se detectaron 27 no conformidades que impiden el cumplimiento de los requisitos de las normativas de regulación número 37 del CEMEC y la ANC ISO 17025 necesarias para la acreditación de los ensayos. Y por último, el plan de acción propuesto facilita el cumplimiento de las no conformidades que impiden el inicio del proceso de acreditación. Muchas gracias. Gracias. Gracias.